Hola que tal como están queridas, queridos, querides haters, bienvenidos nuevamente aquí al canal conmigo su host el Diablo que bueno que estén de vuelta en esta ocasión grabando desde una sede alterna temporalmente en este video vamos a hablar de el más reciente lanzamiento de una banda de death metal que tal vez muchos de ustedes conozcan ya que desde que nació y pues los materiales que han sacado los han ayudado a hacer un madrazo dentro de la escena estoy hablando de la banda Necrot, entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este video Haters, que chido que se estén reventando otro de nuestros videos, como comentaba al inicio hoy vamos a hablar de el más reciente lanzamiento de Necrot esta banda de death metal de Estados Unidos, que lanzan este nuevo álbum que lleva por título Mortal este álbum salió a la venta el día 28 de agosto y lo lanzaron con el sello Tank Crimes vamos a hablar un poquito de la banda, pues ellos son un proyecto formado en el año 2011 este sería su segundo álbum de estudio y pues los integrantes ya tienen un poquito o algo de background bastante importante en la escena, ya llevan bastante tiempo tocando metal está formado por Chad Gailey en la batería, Sonny Reinhardt en la guitarra y Luka Indrio en la guitarra, bajo y la voz vamos a tocar los puntos que me agradaron de este material titulado Mortal en primer lugar y quiero resaltar de manera muy puntual es que este álbum respira exuda maldad la maldad que puedes tú encontrar durante todo el disco es impresionante de verdad es de destacarse, de aplaudirse a estos cabrones de Necrot que la verdad encontraron esa esencia que caracteriza al death metal y la llevaron al siguiente nivel y están haciendo un gran honor al género al hacer este tipo de álbum en cuanto a los riffs, me parece que son sencillamente macabros todos y cada uno me erizaron la piel es algo increíble que todavía a estas alturas de la historia de la música algo que ciertamente no es innovador pueda hacer que se erice la piel de esa manera en cuanto a la voz me parece que es una voz de ultratumba muy potente y sobre todo también quiero destacar que es muy clara en todo momento entiendes lo que está diciendo la letra y eso es de aplaudirse, la verdad como ya lo he mencionado anteriormente para un vocalista que usa el canto gutural que lo que digas se entienda es un gran logro y es de reconocerse los solos me parece que son geniales son muy oscuros y la melodía que tienen es bellísima me parece que es muy buena y sobre todo disfrutable va excelente con todo el trabajo el ritmo del trabajo es infernal todo el tiempo no te da un solo descanso en cuanto a la intensidad que tiene si bien la variación de ritmos está presente a lo largo del disco en todo momento se siente la energía en el ritmo y la sinergia que generan jamás la rompen también voy a destacar la calidad del audio me parece que es increíble las personas que se encargaron de la masterización y de la ingeniería en general wow se rifaron muy cabrón todo se escucha nítido distingues todo a la perfección y tiene un sonido increíble en cuanto a la portada también la voy a destacar porque me parece que refleja fielmente lo que vas a encontrar en el álbum me parece que no pudieron haber escogido una mejor portada para este gran disco en cuanto a las letras me parece que son simples pero perfectamente elaboradas y con una melodía en la voz con un ritmo inmejorable me gustan mucho las letras porque abordan pues temas como la mortalidad del humano y sobre todo también lo jodido que está el sistema en el que vivimos y hemos vivido desde hace mucho tiempo me parece que hacen una crítica muy puntual y bastante creativa de estos temas también me gustaron mucho los cambios de ritmo que se presentan a lo largo del material me parece que son muy sutiles y refrescantes eso está bien chingón de verdad pongan atención a esos cambios van a ver que no estoy mintiendo en cuanto a las melodías de todas las rolas me parece que son embrujantes en serio escuchas tú la primera rola y quedas enganchado desde el primer momento así me pasó yo dije lo voy a escuchar así una primera escuchada mientras estoy haciendo ejercicio mientras estoy haciendo otras cosas de inmediato captaron mi atención y de verdad que funcionaron súper bien mientras estaba así levantando las pesas y con ese fondo de verdad que me inspiraron hasta hice más creo yo me gustó bastante este esas melodías que tienen las canciones yo creo que sencillamente este álbum es para estar mateando de principio a fin todo el tiempo y después de que acabas de escucharlo ponerlo una vez y otra vez a mí me encantó mucho este disco y por ese motivo ya también ordené mi copia también antes de terminar con los puntos a favor lo que me gustó tengo que destacar el bajo y la batería me parece que trabajan a la perfección todo el tiempo y dan una base inmejorable para que todo el disco funcione de manera perfecta en cuanto a cosas que no me hayan gustado la verdad no tengo nada que decir el disco me gustó muchísimo en cuanto a las canciones que voy a destacar de este disco pues ciertamente tengo que destacarlas todas me fascinaron todas y cada una las siete sería Your Hell Dying Life Stench of Decay A Sleep Forever Sinister Will Malevolent Intentions y cerrando con la que da título al álbum Mortal todas las rolas son muy recomendables en Serio Haters en cuanto a los costos de este material pues todos los costos están en dólares el formato digital tiene un costo de 6.99 el formato de CD en su empaque de Jewel tiene un costo de 9.99 y el Digipack cuesta 11.99 como saben siempre en la descripción del video dejo el link al Bancam para que puedan ir escucharlo y si les gusta adquieran el material también sacaron el trabajo en su versión de cassette en una edición de cassette dorado el cual está completamente agotado en versiones de vinil sacaron de varios colores y patrones todos eran al azar y también sacaron una versión exclusiva con salpicaduras de varios colores que era exclusiva de la tienda del Bancam todos los vinilos que se están vertiendo a través de esa plataforma están agotadísimos aunque también yo encontré en la tienda de Amazon al menos en Amazon México encontré que el CD está en 276 pesos y el vinilo que me parece que es el color negro cuesta 486 y también hay una edición especial que está súper chidísima en color blanco y esta edición la sacaron tanto el sello Tank Crimes en colaboración con la revista Revolver Magazine que es este vinil de color blanco una edición limitada a 300 piezas que tiene un costo de 35 dólares que está hermosa la verdad yo quería comprarla pero ya en el momento en el que vi cuánto me iba a salir con el envío no sé por qué carajos está tan caro el envío de Estados Unidos me sale más barato un envío de Francia que de Estados Unidos lo cual me parece una locura pero bueno ese fue el motivo por el que no compré esa edición pero cuesta 35 dólares si tienes la lana para gastarte casi 2000 baros en envío por un disco de 35 dólares te recomiendo que lo hagas porque este trabajo vale mucho la pena en cuanto a la calificación que le voy a dar a este material sin lugar a dudas va a estar en el top 10 de mi lista de este año ya que le estoy otorgando un 9.7 entonces haters eso sería todo por esta reseña del álbum de Necrot Mortal espero que les haya gustado si fue así no olviden darle like suscríbanse activen las notificaciones y compartan con sus amigos amigas conocidas que crean que les agrade lo que estamos haciendo aquí en su canal de El Hater entonces nos estamos viendo en el siguiente video haters cuídense mucho si pueden síganse quedando en casa por favor hasta luego chau ¡Suscríbete al canal!